¿De dónde salió el coronavirus? Y no, no estoy hablando de qué lugar geográfico. Todos sabemos que salió de Wuhan, en China. La pregunta es, ¿cómo emergió este virus en Wuhan? En estos momentos hay científicos de todas partes del mundo investigando esta pregunta. Pero sí tenemos de dónde partir. El coronavirus es lo que se conoce en la ciencia como una zoonosis. Una zoonosis es una infección transmitida de animales a humanos. De las infecciones que afectan a humanos, el 60% son zoonóticas. Ustedes la conocen. La fiebre amarilla, la peste negra, dengue, antivirus, zika. Pero la historia no es tan simple como un animal tiene una enfermedad y te pica y listo. Es importante entender la historia de nuestra relación con estas enfermedades para poder curarlas y también para entender lo que estamos haciendo para empeorarlas. Por ejemplo, ¿por qué los animales que tienen esta enfermedad no se mueren? Los virus quieren sobrevivir y reproducirse. Si matan todo lo que tocan, rápidamente se quedan sin hogar y se mueren también. Por lo que durante millones de años de evolución, los virus han encontrado su hogar en ciertos animales donde pueden vivir y esparcirse sin matarlos. Estos animales se llaman reservorios naturales. Son como piscinitas de virus. Y están por todo el mundo. Estamos hablando de murciélagos en Australia, serpientes en el Medio Oriente, pájaros en Asia, ratas en la asamblea. Por lo general, estos animales no interactúan con humanos. Los virus tienen un ciclo de vida, se esparcen entre los animales, pero nunca llegan a los humanos. Incluso muchos de estos virus existen en una forma débil dentro de estos animales. Y si tienen contacto con humanos, no tienen ningún efecto. Pero en ocasiones, estos virus logran saltar a poblaciones humanas. Y esto se conoce como desbordamiento. La piscina de virus se desborda y le cae a la gente. Los desbordamientos se pueden dar por muchas razones. Por una mordida, por contacto con fluido animal, por comerse un animal. Pero muchas de las zoonosis que se han visto en los últimos años, son por un desbordamiento que se da cuando hay un animal puente entre el animal reservorio y el ser humano. El animal puente se conoce como un vector. Y lo pueden pensar como un amplificador del virus. El virus de Gendra, por ejemplo, existía en murciélagos en Australia. Cuando se introdujeron caballos al continente australiano, estos entraron en contacto con los murciélagos. Los caballos entonces amplifican el virus de tal manera que se vuelve mortal para los humanos. A medida que devastamos bosques, desbaratamos ecosistemas y nos adentramos cada vez más en el medio ambiente, estamos sacudiendo reservorios dormidos o forzando la interacción de especies que nunca antes habían estado juntas. Así, por ejemplo, la tala de un árbol endarien puede liberar un murciélago que vuele sobre un potrero. Algún fluido del murciélago puede interactuar con una vaca. Esa vaca entonces se convierte en un vector que amplifica el virus y eventualmente infecta a los humanos. Y las consecuencias pueden ser devastadoras. El VIH-Sida es una enfermedad zoonótica que tuvo su desbordamiento cuando un grupo de humanos consumió carne de chimpancé en la República del Congo a inicios del siglo XX. Desde entonces, más de 75 millones de personas han sido infectadas y ha cobrado la vida de 32 millones de personas. Es por esto que la tarea de encontrar el origen del COVID-19 no será tarea fácil. Requiere de arduo trabajo investigativo en laboratorios y en los ecosistemas de China de donde pudo haber emergido, si es que emergió ahí. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que a medida que el seder humano impacta cada vez más el medio ambiente, estas enfermedades aparecerán más frecuentemente y con más intensidad. Pueden ver más de nuestra cobertura del coronavirus en FocoPanamá.com y nuestras redes sociales FocoPanamá.